Espera 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 Música Hey que tal gente como estan espero que estén muy bien como ustedes Que pasa brother Hace mi parte hermano Hey que tal gente como estan? espero que estén muy bien Tito? Woldo? Jeffrey? Borja? Borja La da 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 No te vas a escuchar, no te vas a escuchar Gente, ¿cuál te va a gustar apoyándonos en este verano con los videos? A él salía antiguamente también en los vlogs de Sangre Azul Y sin más raros el día más de hoy es Para empezar hablaremos de cuando es tu cumpleaños Y te encuentres con un amigo Y lo peor que puede pasar es que no se acuerdes ¡Hola, Loro! ¿Qué estás? Oye, ¿qué es eso? Ah, me fui de unas comprillas hoy día, ¿te sabes, Pe? Puta, es verdad, Pe, bro Oye, el cumpleaños de una causa, vamos Y después van a ir a lo, ¿ya te sabes? Hoy día, ¿no? Ah, claro, Pe Después, si no pasa nada ya, nos vamos para allá Sí, sí Oye, hija No, no, oye, a mí me fui porque estoy un poquito apurado Ya, cuídate Oye, pero me dio una guapa Bien, hermano, sabía que esta fecha nunca te la ibas a olvidar Oye, hermano, me hiciste una vaina ¿Qué, hermano? El José te ha invitado a una fiesta, Pe, la siguiente semana que estás usando Vamos, Pe, ¿ya? Cuídate Y aquí no le ha pasado que cuando invitas a tus amigos Tus amigos trae amigos que no conoces Amigos, amigos, amigos Y amigos, amigos, amigos Y amigos, amigos, y amigos Llego la gente ¡Bravo! ¡Hala, hermano! Me le cumpleaños, hermano Hermano Habla Una cosita, pero venía con unos amiguitos, pero... Oye, pero pocos, porque los tenedores están gotaditos, bro Ah, hermano Un poquito, bro Ah, sí, sí Oló, un momentito, pego a traer mis patas, ya ¡Gente! Veo que él come doble, él come doble Oh, ya, esos son todos, ¿no? Uno, uno, uno más, no, vamos, vamos Pase, perra, rápido ¿Por qué? ¿Por qué se me mueve? No, no, no El toque triple, coma triple, ah No, yo soy gordo con maní Oh, ya, Pe, suficiente, Pe, soy Los ultimitos, los ultimitos, no me vayas Por favor, gente, gente, el toque, Pe, que estás Sumata no es un problema, se demora mucho ¿Por qué no es música? Oye, Pe, no, esos son mis amigos, no son mucho No sabes qué cara poder cuando cantan tus cumpleaños Dos, uno Ay, esmeralda Tres, dos, uno, va Cumplea Uy, ahora qué hago, qué vergüenza Mejor sonrío Te deseamos a ti No, no, me veo muy estúpido Mejor aplaudo como todos Cumpleaños Te deseamos Es tu cumpleaños, te cantan el Happy Verde Y ya olvidan de tu nombre Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Y para acabar la mejor parte para los invitados Pero la peor parte para el compañero Cuando te hacen morder un pedacito de la torta Queremos avisar que nadie se ha agredido Panchito solo estaba actuando Queremos que falta la torta Queremos que falta la torta Queremos que falta la torta Y Panchito la va a morder Cuérdalo, Panchito No, 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 no Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno gente, espero que les guste el video esta semana Si le sacó una sonrisa no olviden suscribirse y darle like Eso nos apoya mucho, comparte la página Comparte los videos y Y ya saben si te ha pasado esto En tu cumpleaños no olvides compartirlo La idea es sacar una sonrisa El otro video creo que va a ser este Un No digo nada Y nuestras redes sociales van a estar acá abajo Tanto Facebook, Twitter, Whatsapp Snapchat, Instagram Y Waze Waze, oh my god Y UPC ¡Cumpleaños! Ah pero poco más porque la comida es como Los tenedores están contaditos Ah, son más cuantas Está bien, están acá, ya Hola ¿Puedes estar para atrás? Así, ya Vente, vente Vente, 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 v